Díganle buenas noches al malo, vamos, habrá un paso para el malo Siempre me la paso al pendiente donde me vean, sol de echar pa' trago a pilas para dar pelea Todos los que cuentan de mi el chile no les crean, porque soy peor ¡Vamos! Buenas y en las malas, San Judas me cuida, ando bien alerta pa' que vayan y digan Yo no suelo confiar, por eso no me va mal De echar pa' trago a guerrero, así es mi bandera, yo nunca me ando con chingaderas Estuve perdiendo el tiempo, tirando barrio por allá afuera Para los que apoyaron aquí yo sigo al cien, si me dan su mano se la doy yo también Chingándole macizo nunca retroceder, así me va con madre y eso lo pueden ver Aquellos que me quisieron ver para abajo, hoy les dejé claro que nunca me rajo Si tiran envidia yo no me rebajo, yo nada más tranquilo ya tira relajo San Judas me cuida, cada que me guía, viene al día o al día, la humildad es mía Aquí ando bien pilas, pa' lo que digan, de dónde venimos eso nunca se me olvida Digan lo que digan, con la guerrilla, ahí va la primera pa' que sepan de mi vida Siempre con la mente despierta, pa' poder llegar hasta la meta Buenas y en las malas, San Judas me cuida, ando bien alerta pa' que vayan y digan Yo no suelo confiar, por eso no me va mal Buenas y en las malas, San Judas me cuida, ando bien alerta pa' que vayan y digan Yo no suelo confiar, por eso no me va mal Buenas y en las malas, San Judas siempre me cuida, con mi carnalito el Adán que anda bien pilas Salimos decididos desde abajo y pa' arriba, no me apantalla todo lo que la gente habladora diga Aquí pura familia, que mi México viva, pura raza bien chida, concentrado en mi vida Al día a día, salen nuevas envidias, quien me cuida de arriba, que mi Dios lo bendiga Aquí todo está claro, con buena meta en la chompa, lo que digan allá afuera, pues la verdad no me importa Mi gordita consentida, la que a mi siempre me apoya, de rato le hago su rola, conmigo sabe que onda Siempre me la paso al pendiente donde me vean, soy de echar pa' trago a pilas para dar pelea Todo lo que cuentan de mi el Chile no les crea, porque soy peor de lo que dicen Hablarán de mi porque ayudarles ya no quise, ando tranquilón, todos felices Muchas bendiciones de San Judas, te lo dije Muchas bendiciones de San Judas Buenas y en las malas, San Judas me cuida, ando bien alerta pa' que vayan y digan Yo no suelo confiar, por eso no me va a amar Buenas y en las malas, San Judas me cuida, ando bien alerta pa' que vayan y digan Yo no suelo confiar, por eso no me va a amar Dice, y esta es la versión uno, para el Julio, que anda bien pila Esta guerrilla, guerrilla me usa Un saludo de parte de él, para sus jefecitos Agustín Morán y su jefa Francisca Para sus carnales, el Bluñiz, el Sergio y el Gregorio Para sus carnalas, la Melis, la Lenis y la Agus Para sus compas, el Boselito Seferino y su carnalito que está en el cielo Yadis, y el Chivo Yadis, y el Chivo Yadis, y el Chivo